El estrés no solo afecta a nuestra salud mental, también puede perjudicar en gran medida a nuestra salud física e incluso puede generar afectaciones en la garganta. ¿Sabía usted que el estrés puede generar dolor de garganta? Sí, hay un montón de situaciones que... el estrés laboral para empezar, el estrés laboral genera en cada persona situaciones diferentes. Por ejemplo, algunas personas son más vulnerables a que les dé gastritis, a otras que les dé colitis, a otras personas les puede dar también afectaciones de la garganta o afectaciones faringias. Y tiene mucho que ver con el entorno de la misma ansiedad y el estrés que se genera por la misma cuestión de no solamente en la parte laboral, sino que el tráfico, etcétera, etcétera, situaciones familiares y todo eso. Sin embargo, antes es necesario descartar que el dolor no sea por otras causas. Y dentro de eso hay un montón, hay un sinfín. Pero entonces el diagnóstico de que esto es por estrés es de exclusión. No quiere decir que a le doy la garganta, no, estás estresado. No, definitivamente no. Es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otras probabilidades, siempre. Y a la cabeza, ¿cuáles son las probabilidades? Hay una infección, por supuesto, infecciones faringias, amigdalitis, sinusitis, laringitis, que casi siempre la mayor parte de las veces son virales, pero a veces también se pueden hacer bacterianas. El flujo gastroesofágico también provoca dolor de garganta o un tumor en ella. Si todas estas posibilidades han sido descartadas, entonces se trata de estrés. ¿Cómo identificamos que se trata realmente de estrés o ansiedad? Los síntomas que pueden estar asociados son, y sobre todo en una persona que está estresada, igual que todos los síntomas que se pueden manifestar en cualquier persona que tiene una situación de estrés, puede tener taquicardia. Una persona que está estresada, está en una situación de crisis en un momento determinado, palpitaciones, taquicardia, respira más de la cuenta, o sea, taquimnea. Y cuando uno respira más y más de la cuenta, porque está hiperventilando, la garganta también se reseca. Y eso puede generar ardor y dolor de garganta. El estrés también puede provocar dificultad para respirar o cambios en la voz. Incluso hay personas que en situaciones de estrés cambian la voz, la voz se les hace un poco más apagada o incluso la voz les disminuye, ¿verdad? Y eso es por situaciones también del mismo estrés, ¿verdad? Un paciente con rinitis alérgica puede sentirse más congestionado debido al estrés. Que el paciente sea consciente de su situación es primordial para que aprenda a controlar su estrés y así los dolores de garganta. Y se puede hacer ejercicios ya sea de relajación, ¿verdad? Incluso yoga, cualquier cosa de esas le puede ayudar en gran medida. Ejercicios de respiración también, de relajación, de respiración. Y todo eso le puede ayudar al paciente a que... Ahora, muchas veces también con un tratamiento a base de una gárgara, digamos, de un analgésico o un antiinflamatorio también le puede ayudar. Entonces, todo eso ha unado a la recomendación. Lo principal siempre será acudir a un especialista para determinar cuál es el motivo del dolor de su garganta. Si la razón únicamente es el estrés, el paciente será remitido al psicólogo o psiquiatra para controlar este estado emocional. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.